Baja Beach Fest nos traiciona pero cumple y vamos a ver qué es lo que tiene que ver esto del Baja Beach Fest para los que no conozcan qué es el Baja Beach Fest es un festival de música de reggaetón que se realiza en Rosarito Baja California está prácticamente a media hora a lo mucho 45 minutos con tráfico de la ciudad de Tijuana entonces mi hermano y otros amigos y yo tenemos ya dos años yendo es decir fuimos el año 2023 y el 2022 al Baja Beach Fest y pues resulta ser que ya anunciaron las fechas este 16 de enero anunciaron las fechas de cuando salían y cuando iban a ser las fechas del festival más que nada 9, 10 y 11 de agosto de este 2024 pero por qué nos han traicionado a nosotros los que hemos sido primero les voy a dar un contexto de lo que ha sido mi experiencia con este festival para que se den una idea hacia dónde va y aparte pues para hablar un poquito de esto y que se tengan todos estos datos este contexto de este festival que la verdad lo recomiendo mucho así siendo sincero lo recomiendo mucho este festival muy bien ¿qué es lo que nos ha pasado con este festival? la verdad es un festival muy cómodo para nosotros que vivimos en Tijuana y pues que nos tenemos que trasladar prácticamente a Rosarito les voy a decir primero mi experiencia del Baja Beach Fest y conforme a otros festivales o otros conciertos de música que he hecho ya sea en Estados Unidos o aquí en Tijuana el primer año que fuimos al Baja Beach Fest pues prácticamente fue lo que agarramos fue un hotel que se llama el Hotel Festival Plaza ahí mismo en Rosarito que la verdad nos quedó como anillo al dedo porque prácticamente estamos a una calle literal bajamos del hotel y ahí estamos ya en el desmadre en la fiesta en el en toda alegría toda emoción todo baile entonces prácticamente estamos ahí en lo que es el puro centro de la fiesta en ese hotel en el Festival Plaza la verdad pues no nos salió muy caro creo al parecer creo que unos este trescientos setenta dólares por persona este por las tres noches y ese primer año que fuimos que fue el dos mil veintidós este los compramos con anticipación los boletos creo que nos salieron por ahí de trescientos cincuenta cuatrocientos dólares los tres días que fue creo que la segunda la primer semana que 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 se iba a presentar este festival porque nos tocó todavía cuando lo hacían en dos semanas entonces ya nada compramos nuestros boletos nos organizamos comprado este agarramos dos cuartos y la verdad que una gozadera una gozadera el estar en ese festival pues es música latina es música ahora sí que muchos podrán criticar el reggaetón yo no lo critico porque yo soy una persona soy dj imagínense más de diez años siendo dj conociendo todo tipo de música la verdad creo que la música es lo último que debes de criticar en en cuanto a gustos porque yo digo música buena es cualquier música cualquier sonido que te hace por lo menos mover los hombros que te hace por lo menos mover ese pie mover la cabeza ya con eso es para mí es música el que te haga tener sentimientos ya sean positivos negativos este lo que tú quieras eso es música maneja tus sentimientos maneja tu ritmo del cuerpo entonces el reggaetón para mí es una música muy alegre independientemente de obviamente la letra que pueden llegar a tener las canciones de reggaetón entonces este sobre todo ahora las más como se dice las más conocidas las más de moda no sobre todo el danny flow y así que al final de cuentas es canción que la gente baila no independientemente de la letra entonces yo yo creo que no no hay que criticar y por eso nos la pasamos muy bien ese primer año porque era música de reggaetones baile muchos latinos viene gente de eeuu de arizona de searon me tocó conocer gente de searon de de san francisco de un montón de lugares de eeuu así como de méxico venía gente de de venezuela de puerto rico este de de argentina de chile de diferentes lugares entonces era una fiesta latina prácticamente y se se sentía esta vibra esta vibra sobre todo como se dice como de que pues estás en una fiesta o sea es una fiesta es pasarla bien y pues en general todo lo del festival perfecto este lugares para tomarte fotos los baños por ahí podrían mejorar pero la verdad creo que los baños es lo peorcito de cualquier festival incluyendo un idc un ultra entonces incluso hasta un tumorland me han llegado a contar de ahí en fuera está muy rico el clima el estar en la playa el que te pegue la brisa recibir un ratito los rayos del sol a todo todo está muy bien parte de ahí de lo que me gustó desde que pues estábamos en la general está en la sección general y todavía había una valla que dividía para que no entraras al vip los vip de ahí en frente de ahí hacia enfrente pues tenían el acceso prácticamente al escenario que se veía que era muy cómodo porque a pesar de que el día más lleno que estuvo que creo que fue el de wisin y yandel este no se abarrotó la zona vip entonces estuvo muy a gusto mientras que en general estuvimos algo apretaditos pero nada nada exagerado pero bueno ese fue el primer año el segundo año decidimos hacer totalmente lo mismo solamente subir subir y hacer el upgrade de los boletos a vip y creo que valió totalmente la pena el haber subido a vip que si nos salió más caro creo que nos salió como unos 600 dólares el los boletos pero como les decía habíamos visto eso el año pasado y la verdad valió totalmente la pena porque estábamos a pesar de los momentos más llenos no se llegó a sentir tan sufocado aparte que creo que quiero mencionar esto la gente es muy amable de repente si se ponen medio pesados y sobre todo los borrachos si es gente que está bien esa pues no hay bronca pero si nos tocó hay unos cuantos conflictos con borrachos pero rápidamente la gente que está a tu alrededor identifica que es alguien que está buscando problemas alguien que está cayendo mal que está pesado y rápidamente lo desplazan hacia las orillas o terminan terminamos llamando a seguridad entonces este nos no fueron problemas graves y así en grandes rasgos comparándolo con otros festivales como y dice y las vegas que es uno que yo he ido cinco o seis veces está aproximadamente fui a un cochela he ido a varios festivales que hacen aquí en la ciudad de tijuana y la verdad no le pide nada a un festival de primer mundo vamos a ponerlo así este a la par en cuanto a y si en producción este todo muy bien organizado las entradas los boletos todo esto lo de los lineups el escenario la calidad de artistas de latino reggaetón música urbana o sea son muy buenos artistas este la verdad que no le pide nada y sobre todo que yo digo oye pues a mí me queda aquí cerquitas a media hora 45 minutos aún así me agarro un hotel para no estar manejando entonces para mí es una chulada de festival sobre todo por todo lo de la alegría el pasarte la bien se siente esa vibra a gusto muy diferente a un idc sí claro porque un idc también es muy buena vibra es mucha amistad es mucho conocer a gente mucho más internacional vamos a decirlo así hay mucho respeto por ejemplo en idc a la hora de entrar a un escenario también tienes tu espacio tienes tu wey es tu primera vez pásale y todo eso pero está más como que más tal más calmado más relajado en ese sentido que si vamos a ser amigos y todo y pasarla chido y todo eso mientras que en el baja beach fest se siente de que hey esto es fiesta vamos a pasarla bien o sea vamos a disfrutar el día vamos a bailar vamos a cantar y así y lo puedo comparar el último siempre lo que he dicho hasta ahorita a mucha gente le platico que cochela a mí no me gustó ahora sí que cochela yo creo que de todos los festivales que he ido es el que menos me gustó y no porque los artistas no hayan sido buenos los artistas creo que fueron de los mejores que me tocaron ahí conocí a cashmere vía ya que hubiérganse en roses vía a este a quien más me tocó ese año déjenme recuerdo este varias artistas muy buenos que estaban en pues en su apogeo en ese momento no pero aquí va lo malo de cochela a mí me tocó que como cochela son artistas demasiado comerciales en eeuu o internacionalmente no hay un respeto como tal o una cultura de respeto de de como la que hay de y si de que es este para con que es la de plur la de peace love unity respect entonces o como la cultura de de los latinos en un baja beach fest donde vamos a pasarla bien aquí nadie juzga vamos a bailar vamos a perrear vamos a hacer lo que queramos y pasarla chingón en cochela no note ese tipo de cómo se dice d d de cultura de respeto más que nada lo que más vi fue como que era gente que quería ir a un festival y que por haber pagado el boleto ya quería ver por ejemplo no sé vamos a decir algo a rihanna en primera fila a calvin harris en primera fila entonces a mí me tocó que de repente yo estaba acostumbrado a lo de ir y si de ir de un escenario a otro llegar con tiempo agarrar mi mi lugar no hasta enfrente pero por ejemplo que les gusta un cuarto un tercio distancia del escenario entonces llegué hice eso para ya que y para muchos de los que quería ver y qué es lo que pasaba que la gente cuando empezaba el artista o estaba cinco o diez minutos de empezar se te abarrotaban te empezaron a empujar te empezaban y terminabas así literal yo en cochela la mayoría de los de los eventos o sea del de los escenarios con los artistas terminaba así yo llevaba mi gopro para grabar este pues lo que era el evento o sea literal todo ya que estuve con la mano así no la podía bajar porque no me dejaban bajar el hombro del tanta gente que había era muy difícil bajar el hombro entonces qué es lo que pasaba cuando estaba así para cambiar de mano porque ya se me cansaba agarraba la gopro con la otra mano y la otra mano me la tenía que poner así y estaba así o sea con las manos arriba porque no las podía bajar de lo apretado que estaba en cochela y muchos empujones me tocó ver es de los lugares donde más violencia me ha tocado verde conforme es que me empujaste si se empiezan a pegar y no es bueno no me gustó entonces entre y dice y baja visual la verdad que son una chulada de eventos géneros totalmente diferentes pero súper buena vibra muy disfrutables de muy buena calidad y que yo creo que son eventos que debe ir la gente y no debe de perderse y i y g ¡Suscríbete!